¡Eso! 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 ¡O! 25 años, su primer amor Amos inocencia, 26 años, amos inerrores 27 años, su primer error Que vacía sujeción, su primer amor Descadenó, timid enocente, entiendo la mirada Le tomo la mano, diciendo a los años La vacuna casa, empieza a temblar A temblar, en el cielo, en el cielo, en el cielo Al día, en el cielo, son así En su vida, así, en su vida Que sienso es el amor, que sienso es el amor Que sienso es el amor, que sienso es el amor Que sienso es el amor, que sienso es el amor Que sienso es el amor Y es callada, que mira inocente y tiene la mirada Le tomo una mano y siento a tu smile Le abrazo, le abraza, empieza a temblar A con la de miedo, viciado, marquero A mí hace que se suena así, en su vida Así, en su vida Que se hace el abuelo, que se hace el abuelo Que se hace el amor Que se hace el abuelo, que se hace el abuelo Que se hace el abuelo ¡Suscríbete!